Venimos a pelear que no se lleven el agua, eso es lo que venimos a pelear, que quiten las tuberías, nos van a dejar sin agua. ¿Y las tuberías estas van de aquí hasta donde van las tuberías que están construyendo? Estas van a ir creo que hasta el PRI y de ahí del PRI se van a pasar a los fraccionamientos de Peredo, como siempre. ¿Qué tiempo tiene que pasar a los trabajos? Pues en realidad no sabemos porque nunca nos informaron. Aquí nosotros nos enteramos de pura chiripa porque ya vimos ahí que estaban construyendo lo de la caja. Pero en realidad hicieron juntas y todo, pero nunca se tocó el tema bien a la comunidad jamás. No hicieron opinión ni mucho menos. Supuestamente lo que dijo el presidente que, ay, que acá se estaba tirando de todas maneras el agua. Ok, sí se está tirando, pero ¿por qué no la entubó para meterla a las comunidades que lo necesitan más abajo? ¿Por qué se la tiene que llevar a sus obras? Eso es lo que no queremos. Si la quiere entubar, que la entube para las comunidades que necesitan, no para allá. Allá que vaya a Francia, allá también se está tirando en el chorrito. ¿Por qué no entuba esa que le queda más directo para allá? ¿Y su presidente de la Junta Auxiliar qué ha hecho? Aquí nada. No han hecho absolutamente nada, ni siquiera nos han informado bien. La gente, mucha gente de San Diego ni siquiera está enterada de lo que está pasando. Los que estamos aquí son los poquitos que hay medio, nos enteramos unos a otros, pero en realidad al pueblo no se le han informado de nada. Nada más puras juntas y juntas de que todo está bien, de que ahí se van a llevar poquita agua, cuatro pulgadas, no es cierto. Esto es un tubo de seis pulgadas. Entonces, no, 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 no. Ni siquiera le pidieron opinión a la comunidad, que es a la que debe de estar informada. Nada nos hicieron saber. Por eso es nuestra inconformidad. Entonces, ustedes no van a parar hasta que se cierre ahí, dejen de caser. Hasta que se cierre. No tiene por qué llevarse el agua. No tiene por qué. Si quiere él beneficiarse, que se beneficie de otro lado. Aquí hay muchas comunidades que necesitan y no hace nada. Ahora, si quiere, si le interesa tanto el agua, el río está súper contaminado. ¿Por qué no hace nada tan bien por limpiarlo? Empezando por ahí. O sea, si tanto está preocupado, pues órale, que se vea de verdad que está preocupado por el agua y empiece a poner plantas tratadoras para descontaminar el río. Y deje de llevarse el agua para su beneficio. Y deje de llevarse el agua para su beneficio.